es mi baño de vapor 13 de enero 2024 gracias desde un lugar que pertenece al estado de puebla mexico américa el champú 2 sábado minoxidil 5% también hay que seguir usando los dos champús 1 y 2 aquí está el pescado de piedra 100% aguantador para la lumbre y no pasa nada también hay foco ahorita pues viendo cómo saca vapor el boiler que está en el otro que es como estufa tipo lorena gracias gracias mujeres y hombres de todo el mundo muy bien gracias que le cierran y ya se puede controlar con agua fría muchas gracias muchas gracias que pasan siempre bien adiós un saludo al profesor Fernando Rivera Gómez desde el estado que pertenece al lugar donde estoy ¡puebla! well